Gracias, señora presidenta. Señora consejera, enhorabuena por el premio. Bien, en el año 2008 anunciaron profusamente el proyecto de un hospital oncológico. Era un edificio de cinco alturas con planta baja dedicada a consultas y boxes para recibir quimioterapia en un ambiente íntimo que tenía que abrir sus puertas en el año 2012. ¿Cuáles son los motivos por los que no se va a construir un hospital oncológico en el Virgen de la Risaca, como se propuso en el año 2008? Gracias. Gracias, señor Molina. Tiene la palabra la señora consejera. Buenas tardes de nuevo, señora presidenta. Señorías, señor Molina, en relación a la cuestión que usted plantea, y una vez recabada la información de la Consejería de Sanidad y el Servicio Emocional de Salud, lo que le puedo decir es que en el año 2009 el Hospital Universitario Virgen de la Risaca presentó un plan funcional de centro médico de atención al cáncer y con posterioridad no se ha encontrado ningún procedimiento administrativo para la constitución de un hospital oncológico al que usted hace referencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Gracias. 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 Muchas gracias, señora consejera.